¿Hoy funcionaría Isla Presidencial? Está raro, ¿no? O sea, mira, tienes a mi ley, tienes a... O sea, los personajes están pintorescos. Los personajes están. Yo siempre, el otro día le decía a Juan, como que imagínate Islas con Patreon o con algo como un poquito más que la audiencia ayude, porque el tema es que es muy caro. O sea, Isla no sobrevivió en parte porque era muy caro hacerlo y muy costoso. Yo creo que la tecnología da hoy para que sea más rápido. Sí, puede ser. Pero también es como que me provoca ser Isla ahorita, sinceramente no tanto. Yo creo que ya... No, yo no creo que funcionara tampoco. O sea, el concepto de juntar a gente así puede funcionar, pero yo creo que es más de líderes y no de presidente. O sea, voy a 2024. Elon Musk, por ejemplo. Elon Musk. Exactamente. Puede ser. El presidente de Uruguay, que es como un Millet pero sin Asperger. ¿No han visto eso? Sí. Es como un bicho guapo. No, ahorita, o sea, los personajes siempre están, pero yo sí siento que el... Yo, en mi humilde opinión, yo creo que Trump mató la comedia política. O sea, ya no da risa. En general, a mí. Sí, sí, sí. Aquí en Estados Unidos murió. O sea, no es que murió, pero ya en verdad hay muy poco. Ya todo lo que veo no me da tanta risa. Es como eso. Creo que Trump reventó la barra. Ni siquiera es que la subió a la barra, sino que la reventó. La aniquiló. Aniquiló ese tipo de humor. Y yo siento que hoy en día, a pesar de que... Yo creo que la camada de presidentes latinoamericanos está mucho más pintoresca que incluso la de Isla en su momento, por precisamente eso. O sea, incluso, bueno, ahorita no es el caso, pero un caroja como Bolsonaro hubiera sido increíble en Isla, por ejemplo. O Petro, que también es un personaje bien raro. No, pero yo sí creo que no son... Bukele, por Dios. Pero no son como los de toda esta cohorte de Bachelet, Chávez, Santos, claro. No, yo siento que la... Bueno, Chávez, porque la gente siempre me decía, oye, es que ustedes porque son venezolanos. No, porque es que Chávez era el protagonista de la región en esa época. Pero ese clima está buenísimo también. Pero sí, bueno, era el líder de la región. Chávez también nos mencionó, pero él sí lo tomó con buen sentido del humor. Eso es un cuento comiquísimo porque ya tenía cáncer, o sea, estaba todo ya que se notaba que estaba en sus últimos días y estaba en una cadena presidencial hablando y tenía a Evo Morales al lado. Y él lo que hacía era hablar y hablar y hablar y en eso se voltea y dice, coño, Evo, esto me acuerda a un episodio de Isla Presidencial que me mostró mi nieto donde yo lo que hago es hablar y hablar y tú te duermes al lado. Y se mueren de la risa y él es como que recita un poco el episodio y tú dices, bueno, ahí está la diferencia entre Chávez y Maduro. O sea, uno se lo tomó bien, el otro mal y ahí está el tema del líder. Como lo extrañamos. Lo extraño inmensamente. No. No.